He tratado de olvidarte pero es imposible Pasa el tiempo y tu sigues en mi mente Yo no se que te hizo alejarte para siempre de mi lado Sé muy bien que en mi mente siempre estarás Porque fuiste para mi lo más lindo En mi alma tu recuerdo estará permanente Eternamente ¿Cómo te podré olvidar si fuiste tú mi primer amor? ¿Cómo te podré olvidar si aún sigue viva mi pasión por ti? ¿Cómo te podré olvidar si tu linda imagen la traigo en mí? ¿Cómo dejaré de amarte si me entregué por completo a ti? ¿Cómo te podré olvidar si fuiste tú mi primer amor? ¿Cómo te podré olvidar si aún sigue viva mi pasión por ti? ¿Cómo te podré olvidar si tu linda imagen la traigo en mí? ¿Cómo dejaré de amarte si me entregué por completo a ti? ¿Cómo te podré olvidar si aún sigue viva mi pasión por ti?